Largo se hizo el momento de la espera, largo y tedioso, porque todos los caciques convocados en torno a los hoguetas entendían que los dioses barbados, llegados a través de los pares, esparcirían la muerte por ser inmunes a ella, como eran inmunes al fragor de sus rayos y al raudo resplandor de sus centellas, blancos y repulgentes como soles, esparcirían el odio como semillas rojadas de a los aires, generando el terror entre quienes los contemplaban desde la sombra, porque los dioses engendran, además del horrible fantasma de la muerte, el posible olvido de los hombres. Más, cada uno de aquellos guerreros confundidos entre la mierda de los bosques, cumplía el mandato a don Guaybaná, el sabio cacique que había decidido insistir en la búsqueda de una nota, de un ademán, de un signo críptico que les permitiera establecer si aquellos extraños de miurgos eran dioses inmortales o unos simples individuos llegados desde más allá del rumbo de los mares, prevalidos del terror, para darse a desgarrar la quietud del básico territorio de la isla. A Guaybaná los había, porque los había contemplado en la distancia desprovisto de sus cuerpos minerales, de sus lanzas de fuego y de los pesados instrumentos que guardaban, además de las poderosas voces de sus dioses, el rayo que traspasaba a los hombres que se oponían a su avance. Por eso hubo de convocar a Uroyoán, el cacique, cuyos dominios saltaban en montañas tan altas que el rumor de los vientos había construido su nombre y su albedrío, cual una leyenda surgida de la tierra. Uroyoán descendió con sus nombres a las vastas llanuras, en donde el gusto Guaybaná les acordaba, lleno de servidumbres, y tras haberlo escuchado articular las palabras con una voz tan ardiente como el vibrar del aire, Uroyoán se internó en la espesura tras uno de aquellos falsos dioses que avanzaba para adentrarse en las impetuosas corrientes de los ríos, siguiendo las coordenadas trazadas por los átomos que alumbran los caminos. Uroyoán se aproximó por debajo del curso de las aguas, vuelto pesos del imperio, al soldado que prevalido de sus armas se alentraba en el pado más profundo que el cauce, en tanto que impedido de alcanzar el fondo de aquella que se escorrentía, la muerte se adentró en sus pulmones con el rumor del agua, en tanto que luego de cumplido su papel, Uroyoán, trascutado en un ligero guaraguao, voló entre los giros de los aires para irse a reunir con Agüevaná, quien al verse convencido de que los blancos le temían a la muerte, como todos los hombres, desató los rigores de una guerra terrible contra España, que replegó sus perdones por la paz de una isla que de entonces ahora los contempla cuando pasan eternamente vivos y en el flamear de miradas gigantescas e iluminadas por la tierra, las aguas y los sueños de los hombres como luces que volaran siguiendo el eterno rumbo de los cielos.